Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres, y como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí de Sabriel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte. Hoy empezamos con alegrías, porque las chicas del Ciudad de Dasburga se ascendieron a primera y como merecedoras que son, fueron recibidas por el alcalde en su último día de mandato. En su último día de mandato, el alcalde en funciones, Jesús Vázquez, recibía a las integrantes del Ciudad de Dasburga. Acaban de regresar a la División de Honor de Fútbol Sala, algo que se reflejaba en el rostro de todos. En la recepción destacaron sobre todo la importante labor que el equipo lleva a cabo con la cantera y en la formación, desde que las jugadoras llegan al club por primera vez. Es una alegría para la ciudad, la verdad, que no puede ser de otra manera. Para nos es una honra, desde luego un orgullo, poder presumir de vos, poder falar de que el deporte de base sí funciona en esta ciudad. Funciona gracias a un esforzo también que se fiso fai moitos anos, pero que os podemos ver con orgullo como Ourense está presente en numerosas disciplinas, tanto de manera individual, con sogadoras en otros cámbitos de élite, como también a nivel consunto y ahí está, que es a primera división. Enhorabuena para ellas. Y por otra parte, doble cita el próximo fin de semana por una parte de Wushu y por otra de Tai Chi, que fueron presentadas hoy. Doble presentación esta mañana. Por un lado, el Torneo Internacional Ciudad de Ourense de Wushu, que tendrá lugar el día 22 de junio, coincidiendo con el inicio de las fiestas. Una cita que reunirá participantes de toda España, Portugal y Colombia. Tenemos como unos 200 competidores y la exhibición de Tai Chi, lo que sabemos hacer siempre el sábado a las 5 de la tarde, la exhibición de Tai Chi por personas de Ourense y de otras partes de España, más o menos unos 100 participantes, que va a estar también muy bonita, de gente mayor, haciendo Tai Chi, participando en el campeonato. Y después, todo el día empezaremos sobre las 10 de la mañana, la competición, aquí en la cancha central, hasta las 8 de la tarde aproximadamente, y las finales de combate y de formas, el domingo por la mañana, de 10 a 12 más o menos. La segunda propuesta será una actividad que este año llega a su 35ª edición, el Tai Chi Narrua. Es un deporte también muy fuerte, pero que tiene una manera de hacerse, que es suave, y trabajando la coordinación y trabajando la concentración, que como decía Mario, puede iniciarse cualquier persona, sea joven o sea mayor, da una fortaleza, como veis, una coordinación, equilibrio, una concentración mental, un control de cada músculo del cuerpo, es algo parecido a hacer valer o hacer piratas, aunque la gente piensa que solo es para relajarse, es realmente más efectivo, trabajando la precisión, el trabajo neuromuscular, la concentración, la coordinación de las cadenas musculares, es mucho más efectivo, aunque el pilates y tanto más que el valer. En esta actividad colabora el suplemento más deporte de la región. El objetivo este año será batir el récord de participación, superando los 250 inscritos. Pues esto ha sido todo por hoy, no se olviden de hacer mucho deporte y nos vemos el lunes. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres, y como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril ¡Gracias!